Sabores Bolivianos, me encuentro con Juanita Tomechaca en San José de Chiquitos. Nos va a enseñar acerca sobre la empanada de arroz, el pancito de arroz y el verdadero y el exquisito. Juanita. Muy buenos días, bienvenido. Soy Juanita Tomechaca. Ahorita ustedes van a ver el procedimiento de la empanadita de arroz y el pan de arroz a todo lo natural. Para realizar esta receta nosotros tenemos que comenzar con el primer paso. Vamos a moler todavía en chala que se cosecha del chaco. Esto tiene que quedar bien limpiecito. Por favor, Fernandito, usted está acostumbrado a moler el arroz, el pan de arroz y la empanadita de arroz. Vamos para allá. Ahí voy. Eso. ¿Estamos bien? Está bien, está bien. Al medio, al medio, porque si no todo se vacía abajo. Al medio, mire. Al medio. Yo sé que me he criado haciendo esto. La esperamos para el Pozoca Gourmet del 10 al 12 de septiembre. Saborear de chiquito para todo Bolivia. Ya estamos haciendo el 20 de aditro de arroz. Este arroz se vuelve a moler otra vez para que salga toda la chalita y ya está listo para remojarlo, molerlo y sacar la harina de arroz para hacer la empanadita y el pan de arroz. Esta masita, como ustedes pueden ver, para que tenga el saborcito del pan de arroz, que no se le echa ningún químico, yo todavía no lo uso. Este pan de arroz está hecho con la yuca, la yuca molida, cocida y molida harina de arroz, lleva medio kilo de manteca y medio kilo de queso y una cucharadita de sal. Usted agarra una cucharadita de masita y lo extiende sobre la hoja de plátano. Esta es la hoja que es especial para hacer las empanaditas. Una vez está puesta la masita, usted le agrega quesito para las empanaditas. Y hace el procedimiento del... Ya, eso. Ya está lista la empanadita de arroz. Doña Juanita, ¿qué está haciendo? Barriendo el horno para cocer las empanaditas y el pan de arroz. Ah, ya. Entonces primero tenemos que barrer el horno. Se va del horno, se saca toda la bracita y luego queda limpiecito para meter las empanaditas. Muy bien, ahorita vamos a meter al horno 20 minutos y estamos degustando la empanadita de arroz. Ahora vamos a hacer el pan de arroz. El pan de arroz. Ya no es la chalita de plátano, es así nomás. Una cucharadita, sin chala, porque ya queso tiene. La empanadita de arroz sí o sí tiene que llevar la hojita de plátano para poder que forme la empanadita. Sin embargo, esto solamente es el pan de arroz. Para que no quede así el bollito, usted le da una golpeadita. Vamos, metiendo, metiendo al horno. ¿20 minutos ya? Igual, igual, el mismo proceso. Listo, chicos, ya está la empanada y el pancito de arroz. Nosotros vamos a empezar a sacar del horno. Doña Juanita me va a indicar cómo. Ahí, agarre. Bien, bien. Otro, bueno, chicos, ahí está la receta. Es increíble. Toda Bolivia tiene que aprender esta receta porque es única y deliciosa. Señora Juanita, ya están listos para poder degustar, ¿cierto? Sí, así es. Ya están, miren, las empanaditas y un pan de arroz que se va a degustar con un mate quemado. Vamos a servirlo. Que yo llevo media ya. ¿Ya? No me puedo aguantar, es que había salido atrás y no me puedo aguantar. Está bien, está bien, está bien. Entonces, me toca a mí. Entonces vamos a probar. Ay, muerdad. ¿Qué tal? Esto es una maravilla. Está súper delicioso, chicos. Señora Juanita, es la gloria. Capísima. ¿Al vivo? Al vivo los pan de arroz y las empanaditas, sí. Al vivo. ¡Viva mi tierra linda, mi tierra camba, viva Santa Cruz! ¡Viva mi nido hermoso! Señora Juanita, ¿qué queremos? ¡Sabores bolivianos! Gracias. Gracias.